¿Qué es el control de malezas? ¿Qué es el control de malezas? ¿Qué tiempos de barbecho estamos manejando? También nos puede acarrear diferentes pautas o diferentes posibles manejos para esto. ¿De qué sistema estamos hablando? Tenemos sistemas convencionales, sistemas con resistencia a herbicidas, también tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Qué malezas son las que vamos a estar apuntando? Pueden ser diferentes las problemáticas de cada sistema. ¿Qué herbicidas tenemos como opciones? Esto es un reconto de distintas cosas que tenemos que tener en la cabeza cuando vamos a tomar las decisiones. ¿Qué arroz vamos a plantar? ¿En qué momento estamos hablando? Todos saben que hay distintos momentos para actuar sobre las malezas. La calidad de aplicación no vamos a mencionar, pero obviamente es bien importante. ¿Qué priorizamos? Hay momentos en que a veces tenemos que decidir qué priorizar sobre otra cosa. Y podemos seguir con la lista, pero yo la dejé por ahí. Obviamente el tema costos tendría que estar integrando la lista. Pero para hacernos un poco la cabeza y organizarnos, a mí me resulta muy fácil organizarnos en el tiempo. Entonces un poquito aquí lo que les mostraba es, siempre hablamos del cultivo, del ciclo del arroz, pero también nos tenemos que acordar que hay todo un tiempo previo, que lo ponemos como muy general, como barbecho. Y bueno, acá también nosotros podemos hacer cosas o deberíamos de poder hacer cosas. No siempre se logran. Y bueno, estos son los distintos momentos en que nosotros podemos actuar cuando hablamos de control de malezas. El manejo del barbecho, que como mencioné y vamos a mencionar más adelante, tenemos distintas problemáticas y por lo tanto distintas opciones. Después tenemos un momento que le llamamos de preemergencia. Siempre que hablamos de preemergencia, hablamos de preemergencia de las malezas. Coincide, en general que es preemergencia de arroz, pero nos dirigimos a las malezas. Que sería esta ventanita aquí, de preemergencia o preemergencia de morada, también le llamamos así. Y después tenemos el momento de postemergencia, que se inicia con esa triple alianza, positivamente hablando, de lo que es el control de malezas, la aplicación de fertilización nitrogenada y el momento de entrada del agua, que tienen que ir de la mano. Y después, dentro de los postemergencias, podemos hablar de una aplicación de postardía o también llamada de rescate. Así que con este esquemita, más o menos, es el que nos vamos a mover. Bueno, en cuanto a manejo de barbechos, como comenté, hay una gran variabilidad de problemáticas y las opciones están un poco condicionadas por esa variabilidad. Podemos venir de la oreo de verano, sí o no, con un puente verde, sí o no, con taipas, sí o no. Podemos venir de una soja, de praderas viejas, engramilladas, etc. O sea que hay muchas opciones y muchas de estas están resumidas en esta ficha técnica, elaborada ya hace varios años con el profesor Saldain, que tienen más información de lo que yo les pueda presentar aquí. Pero el énfasis que quería mostrar aquí es, bueno, normalmente utilizamos glifosato como una herramienta general, pero en el caso de que tengamos hojas anchas, acompañando nuestro problema, qué podemos hacer al respecto, tenemos distintas opciones para el control de hojas anchas y yo quería hacer énfasis en el contexto de este año en los intervalos de seguridad. ¿Qué quiere decir el intervalo de seguridad? Es el intervalo que yo necesito para dormir tranquilo entre que hago una aplicación de ciertos productos y puedo sembrar el arroz. O sea, saber que ese producto no me va a generar ningún problemita en la germinación o en la emergencia. En el caso de los herbicidas que se utilizan para hojas anchas, hay una gran variabilidad en los intervalos y ven que en algunos de ellos hay rangos. ¿Qué significan estos rangos? En el contexto de las mejores condiciones ambientales, hablamos de temperatura y humedades dentro de lo normal, el rango se acorta. Si estamos con temperaturas muy frías o en suelos muy secos o muy encharcados, que podría ser la situación, el intervalo se alarga. ¿Se entiende la idea, verdad? En el caso de que nosotros tengamos otros problemas que no sean hojas anchas y sean gramíneas, hay distintas problemáticas, tenemos distintas opciones y también distintos intervalos de seguridad. Esto no quiere decir que si yo acorto este intervalo de seguridad siempre vaya a tener un problema. De hecho, hay experiencia de gente que aplicó alguno de estos herbicidas y a los dos o tres días tuvo que entrar y ese año en ese contexto no tuvo problemas, pero no lo tomemos como una recomendación. La recomendación es hacer un manejo anticipado, controles de otoño, sumado a controles de primavera. Bueno, en este momento del año hay cosas que quizás ya estemos comprometidos, pero bueno, eso creo que todo el mundo lo sabe. Incluso incluimos la soja, ya que hay más soja en la rotación, algunos problemas que puedan ser acarreados de esos sistemas también están contemplados en estos esquemas. Después pasamos a la aplicación de preemergencia. Todos conocemos el Clomazone, desde el año 95 se está usando, así que creo que la experiencia es amplia. Y sabemos que el Clomazone justamente necesita de la humedad del suelo para activarse. Si está el suelo seco, el Clomazone no hace nada, pero ojo si la humedad es demasiada. Si tenemos demasiada humedad, si aplicamos Clomazone en una dosis importante y nos cae una lluvia muy fuerte, podemos tener daños de albinismo, pérdida de plantas, y eso creo que todo el mundo lo tiene conocido. Así que la dosis de Clomazone, que sabemos que es variable, depende del tipo de suelo que tengamos, contenido de arcilla en materia orgánica, mejores. La dosis se puede levantar un poquito más. es algo a tener en cuenta, en el mismo contexto que estamos hablando, de excesos hídricos o de pronósticos de que posa aplicación nos pueda caer una bombita de agua fuerte y bueno, tener problemas. Y también recordar que hay variedades que son más susceptibles que otras a esos problemas de Clomazone. Y respecto a esto, también quería recordar que el Clomazone puede ir acompañado o incluso puede ser sustituido por ejemplo, por este producto. Pendimetalina puede ir en mezcla de tanques con Clomazone. Hay algunas fórmulas ya, perdón, preformuladas, pero si no lo podemos mezclar. Es otro preemergente que se puede aplicar en preemergencia o preemergencia demorada. Hay información generada con Iña Merín ya hace unos añitos, esto se hizo, son datos de la zona norte. Aquí comparamos específicamente el Clomazone con la Pendimetalina individualmente o en mezclas. Y como ven, no tuvimos diferencias cuando usamos cada uno independiente, no tuvimos diferencias si lo usamos en pre-demorada o en pre-clásica. Ahora sí tuvimos un beneficio cuando mezclamos Clomazone con la Pendimetalina versus a usarlos por separado. O sea, lo que quiero mostrar es que hay otra opción que tiene algunos beneficios en el sentido de que no tiene los problemas de la volatilización que tiene Clomazone y es menos sensible a esos excesos hídricos que liberan tanto el Clomazone y nos puede traer problemas. Pasando a la etapa de post-emergencia temprana, esto, bueno, dependiendo del estado de desarrollo del capín, del estado de desarrollo del arroz, hay distintas opciones. Acá hay una gran batería de opciones, no vamos a entrar en detalles. También esto se puede encontrar en otra de las fichas técnicas que están accesibles para todo el mundo, que se hizo un esfuerzo de poner las recomendaciones un poquito más empaquetadas. Zorrilla sabe bien de qué estamos hablando. Y bueno, acá hay una cantidad de opciones, no están todas, hay algunas más que se pueden incluir. En este caso, se están poniendo algunas de las opciones de las mezclas que se pueden usar en post-emergencia con rango de dosis que varían dependiendo del estado de desarrollo de la maleza, el estado de desarrollo del arroz y disculpen que estén gramos de ingrediente activo y no están litros por hectárea. Esto es sencillamente porque hay muchas formulaciones distintas del mismo producto. Entonces, yo no puedo hablar de litros por hectárea del producto A porque es distinto en el B, hablando del mismo químico, ¿no? Entonces, bueno, pero esto con los productores y los técnicos tienen la capacidad de calcularlo y saber qué es lo que tendrían que aplicar. Y en este cuadrito está la información de cuán eficientes serían estas mezclas sobre estas especies. estamos hablando de capines, estamos hablando de digitaria, estamos hablando de gramas, estamos hablando de ciperáceas y algunas hojas anchas. Este cuadro se elaboró con información hasta el año 2018, 2019. Quizás aquí en la ciperácea ya tendremos que dar un poquito de baja al pirasa sulfurón como tan eficiente para su control porque sabemos que está teniendo problemas en muchas zonas en el control de ciperáceas. Pero bueno, incluyendo también hay mezclas de las cimidas o linonas en este cuadro con las recomendaciones. Bueno, agregaríamos a la lista estas mezclas que se habían sacado porque el quinclorac era un momento que estaba teniendo bastantes problemas. Sabemos que había generado resistencia en muchos sitios. Quinclorac se ha dejado de usar mucho, ha bajado mucho su uso. Por eso me parece que en breve lo vamos a poder volver a incluir ya que al dejar de usarlo ese problemita se tendría que estar diluyendo. No tenemos todavía los datos para confirmarlo. Y para control de ciperáceas y hojas anchas tenemos un viejo producto que volvió a entrar con el fin de control de ciperáceas y hojas anchas que es el ventazón. Está disponible, se puede mezclar con propanil y quinclorac y bueno, puede ser una herramienta bien interesante en el contexto de esto que estábamos comentando recién. Algunas precauciones para posemergencia temprana. Bueno, algunas mezclas que se recomiendan no utilizar porque producen algún antagonismo y reducen su buen control en las malezas. Esto, como bien se sabe, por ejemplo, se podría solucionar si aumenta la dosis, pero bueno, no es una recomendación que podamos hacer aumentar las dosis cuando hay otras opciones. Esto es bien importante, qué condiciones tenemos previas e inmediatas a la aplicación. Sabemos que hay herbicidas que son un poquito más fuertes en darle al arroz un estate quieto. Las condiciones de frío o de días nublados de baja radiación inmediatamente previo y posterior a la aplicación son importantes para tratar de evitar, o sea, son importantes de tener en cuenta y evitar la aplicación en ese contexto. Bueno, ya hablamos de la triple alianza y bueno, también recordar que hay sensibilidades diferenciales de los cultivares índicos y japónicos, la mayoría son índicas, pero bueno, tener ese detalle en cuenta también a la hora de elegir los herbicidas. Y un comentario sobre el uso de arroz resistentes a inmedias olinonas, bueno, en este contexto sabemos que hay muchos de estos sistemas que han traído la evolución de algunos capinas resistentes a LS, a inmedias olinonas, algún penoxulam también. Recordar que sería una muy buena herramienta, una muy buena práctica mezclar las inmedias olinonas tanto en preemergencia como en posemergencia con otros principios activos que desde el punto de vista del arroz rojo no nos van a ayudar pero desde el punto de vista del control de capín nos van a ayudar a evitar o enlentecer esa problemática de evolución de resistencia. Se pueden mezclar en preemergencia tanto en posemergencia con alguno de estos principios activos. Obviamente encarece la situación pero quizás sea más barato eso que perder la tecnología o perder esos sistemas una vez que tengamos la problemática instalada. aplicaciones de posemergencia tardía como les comentaba son aplicaciones de rescate bueno es fundamental o sea estas aplicaciones no son recomendadas no son las más eficientes pero bueno hay situaciones como quizás se nos puede dar este año que se nos complique el momento de aplicación por las condiciones ambientales tengamos que entrar con malezas más grandes de lo que se recomienda más grandes de lo que quisiéramos y tenemos que aplicar estas cuestiones fundamental bajar bien el nivel de agua porque hay que exponer el follaje para que el herbicida llegue vamos a tener que usar las dosis más altas que estén en las etiquetas y saber que no va a ser el control más eficiente mezclas sugeridas que han sido probadas y que hay información todo esto está basado en información de años de ensayos de distintas zonas del país ya nos tenemos que ir a la mezcla de graminicidas algunos pueden tener el apoyo de algún hormonal como quinclorac o florpiroxifén es el loyant que entró hace pocos años pero ha sido bien eficiente y en el caso de arroz resistente a imis complementar con propanil con esta idea de tratar de proteger un poquito más el sistema para que dure más tiempo bueno acá yo aprovecho y siempre hago esta esta muestra porque me parece que es bien importante seguir mentalizándonos en el tema de lo que son las familias los modos de acción de herbicidas en este pensamiento de que estamos cada vez yendo más al problema de resistencia entonces bueno tener presente que nosotros estamos trabajando con químicos que tienen ciertas particularidades ciertas similitudes y problemas y bueno y estar un poquito tenerlo presente tenerlo en la cabeza para que nos ayude a tomar las decisiones yo sé que es muy difícil pensar en el mediano y largo plazo cuando las urgencias nos apuran pero bueno si hacemos el ejercicio y lo logramos capaz que podemos mejorar un poquito la condición del sistema solo hacerles un reconto del herbicida más viejo que tenemos todavía en uso que es el propanil que pertenece a una de las a esta familia que no vamos a entrar los hormonales otro bastante viejo que es el quinclorac está marcado en rojo porque tiene residualidad está algo de residualidad dentro de esta familia entró el loyant que no tiene residualidad y si bien es de la misma familia es distinto al quinclorac entonces está teniendo efectos positivos sobre poblaciones de capín que antes quinclorac no estaba controlando tenemos al clomazone el herbicida más residual del sistema que es otra familia distinta y también bastante viejo tenemos los inhibidores del ALS que bueno que entraron entraron muy fuerte porque tienen muchas ventajas pero también tienen el problema que son los que más rápido podemos llegar a perder por el tema de perdón de evolución de resistencia aquí tenemos aquí tenemos las inodazolinonas penoxulam bispirivac y otros conocidos después tenemos los graminicidas que bueno aquí dentro de esta paleta el xalofop debe ser el más conocido dentro de este grupo tenemos el xalofop que es el herbicida que se va a utilizar en los sistemas de arroz resistente a graminicidas vale la redundancia pertenece a esta familia la pendimetalina que les mencionaba recién también es residual como el clomazone y es de otra familia distinta lo cual tiene sus beneficios y bueno y ahora ingresó el ventazón que también es de otra familia diferente y este no tiene residualidad eso es un poquito el panorama que tenemos hoy y bueno no voy a dejar la oportunidad de pasar este dato que me parece que es bien relevante todos los conocemos pero esto es un esto está sacado de los informes de Zafra del taller agradezco a Federico que me actualizó la información esta es la evolución de algunas cuestiones de herbicidas desde el año 2009 hasta Zafra pasada obviamente el uso de glifosato y clomasome es bien importante no tenemos duda uy el tiempo Quinclorac como ha bajado su uso en porcentaje de área esto pasa también para Vispirivac y para Propanil están en valores de 6% o 4% las imidazolinonas se nos han disparado 34% y los graminicidas es otra cosa bien interesante como están aumentando su participación ya que si lo vemos en una proyección más larga esta rosadita son las imidazolinonas y los rojos son los ALS la familia que le hablaba que era la más complicada estamos en un 50 y pico por ciento del área tratada con estos herbicidas o sea estamos en zona de riesgo hace rato y aquí es como están subiendo los graminicidas y parte de esta explicación es que los ALS ya no están haciendo tan buen su trabajo y está aumentando la proporción de graminicidas en un contexto que vamos a ir a entrar en el sistema con un error resistente a graminicidas estamos ya aumentando el uso de graminicidas o sea podemos entrar en una situación problemática más rápido que en otro contexto y esto solo era comentar los dos extremos que tenemos en nuestros sistemas rotaciones de arroz con pasturas como el más benéfico sin rotaciones como el más complicado bueno ahora tenemos vamos a hablar de sistemas mixtos con soja con otras cuestiones en el medio esto nos va a resolver o ayudar a resolver unos problemas pero nos puede llegar a traer otros problemas que tenemos que tener en cuenta que no va a ser soplar y hacer botella también podemos tener otros problemas asociados entonces bueno tratando de salir de esta parte de sistemas y volver a cuáles son las precauciones pensando en la safra niño como les comenté en la parte de manejos de barbechos intervalos de seguridad tenerlos presentes y las condiciones de suelo son excesos hídricos temperaturas ya vimos que no sería problema pero excesos hídricos sí tener bien en cuenta esto otra vez lo mismo en cuanto a los premergentes lo mismo si vamos a trabajar con clomazones ojo con los excesos hídricos recordar que hay otras opciones para utilizar o mezclar en las mezclas post ya se usan mezclas de por sí tener bien en cuenta el tema de las dosis dependiendo de si se nos están disparando los momentos ideales de aplicar los productos por el tamaño de las malezas y en caso que tengamos la opción de meter algo residual en post también nos podría traer un beneficio en el caso de que el tema de las lluvias y las condiciones no sean las ideales y por último quizás sea un año para tener previsto una aplicación extra o saber que hay otras herramientas como los drones que nos pueden sacar de un apuro en situaciones especiales o en áreas menores en el contexto de año complicado así que perdón que me fui de tiempo pero no quería tocar un poquito todos esos temas aplausos aplausos aplausos